¿Cuántas veces has viajado con tu cámara y has vuelto frustrado? En Fotologistics somos fotógrafos que diseñamos viajes para fotógrafos. En este vídeo te explico por qué este viaje a Timanga está diseñado para ti. A todos nos ha pasado, un lugar perfecto, lleno de fauna, pero no conseguíamos hacer esas fotos deseadas. Ya sea porque el alojamiento no nos dejaba salir, con las mejores luces, porque llevábamos unos compañeros de viaje que no entendían por qué pasábamos tantas horas en un mismo sitio esperando ese momento, o por cualquier otra circunstancia. Nuestro viaje está diseñado expresamente para ti. Durante los safaris buscaremos animales como estos leones, aunque a veces hay que tener paciencia y esperar a que salgan. ¡Suscríbete al canal! 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 Hubo llegado al Hibe de la Laguna Hay un paso para poder llegar hasta el Hibe que está ahí al fondo para que, cuando entremos no molestemos a los pájaros o los animales que estén alrededor. Aquí detrás tenemos el Hyde Nocturno, que es un búnker bajo tierra. Son dos habitaciones y después tenemos toda la subida y el vehículo que nos ha traído hasta aquí. Y vamos a estar aquí. Estamos entrando casi a las 3 de la tarde y nos van a venir a recoger mañana alrededor de las 8 y media de la mañana. Ya estamos instalados en el Hyde. Aquí detrás tenemos el baño, tenemos una pequeña distancia, tenemos un pequeño de preguntas, tenemos una máquina para la aplicación para focoña y en esta habitación de aquí es el Hyde, que está equipado con 4 camas y 4 sillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos Hyde que te permiten acercamientos extremos y conductores con gran experiencia en la fotografía. spices Porque este fue problema resuelto, ¿no? Pues enfrentemos el mejor viaje fotográfico en África posible. ¡Gracias! ¡Gracias!